Siete de los doce gobernadores del PAN publicaron un desplegado en Excelsior. Ahí señalaron que independientemente del origen partidista, el nuevo gobierno electo encontrarán estos gobernadores, un grupo dispuesto a colaborar por el bien del país. Firman el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, el de Bacalifornia Sur, Carlos Mendoza Davies, el de Durango, José Rosa Saiz Puro, el de Puebla, Antonio Gali, el de Querétaro, Francisco Domínguez, el de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y el de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, y evidentemente este desplegado no cayó nada bien en la campaña de Ricardo Anaya, y ninguno de estos gobernadores acompañó a Ricardo Anaya en el cierre de campaña.